Que feliz me siento ahora, porque ya encontré a Jesús Él mi vida la transforma y la ilumina con su luz A mi lado siempre está, infundiéndome valor Y así puedo soportar los momentos de dolor Lo que con fe yo le pido, y si a mi eso me conviene Nada deja en el olvido, todo eso me lo concede Me brinda siempre su amor, que más le puedo pedir Llévalo en mi corazón y hacia todo en mi existir Sonia García y Gilberto Mora Todos con alegría, felices y muy contentos Felicitamos con afecto a nuestra amiga Sonia García Por sus 50 años cumplidos Por su hogar tan ejemplar Con esposo e hijos que la aman de verdad Demos gracias al Señor porque también eligió A un hijo de esta casa para ser su servidor Sonia y Gilberto son esposos ejemplares Ellos son fuertes pilares, dignos de imitar Que feliz me siento ahora Porque ya encontré a Jesús Él mi vida la transforma y la ilumina con su luz A mi lado siempre está, infundiéndome valor Y así puedo soportar los momentos de dolor Lo que con fe yo le pido Y si a mi eso me conviene Nada deja en el olvido, todo eso me lo concede Me brinda siempre su amor ¿Qué más le puedo pedir? Llevarlo en mi corazón Y él sea todo en mi existir Me brinda siempre su amor ¿Qué más le puedo pedir? Llevarlo en mi corazón Y él sea todo en mi existir ¿Qué feliz me siento ahora? ¿Qué feliz me siento hoy? ¿Qué feliz me siento siempre? Porque entrego a Jesús ¿Qué feliz me siento ahora? ¿Qué feliz me siento hoy? ¿Qué feliz me siento siempre? Porque entrego a Jesús ¡Gracias por ver el video! Gracias.